Ese vacío está ahí, es algo que nos cambió nuestras vidas para siempre. Jonathan acababa de cumplir 18 años cuando desapareció en Celaya. Su familia no lo ve desde el 5 de octubre de 2019. Lo describe como un joven trabajador que hacía labores de jardinería y pintura. Yo busco a mi sobrino, el cual fue desaparecido, levantado por dos policías, en el cual no han entregado ni videos, no lo entregaron a barandilla. Tiene un problema con un muchachito, empiezan a discutir y a pelear por un dinero que le debía. El tío, que es tío de él y tío político del otro muchacho, llama a la policía. Ante la falta de respuesta de las autoridades, su tía se unió al colectivo Proyecto de Búsqueda. A raíz de ahí, yo me integro a este colectivo. Peseco hasta encontrarnos. Busco apoyo, busco ayuda para no sabía a quién a ocurrir. Diciembre y enero son meses difíciles para quienes buscan a los suyos. Algunos ni siquiera cenan en Navidad o Año Nuevo. No es fácil ver un lugar vacío en la mesa. No es fácil explicar a los niños en este Día de Reyes qué fue de sus padres. Nuestras vidas siguen incompletas. Tenemos esa ausencia, ese vacío y que luego a veces con los demás familiares lo festejamos. Pero tenemos ese vacío y nos agarramos a llorar porque en realidad no tenemos nada que festejar. Ese vacío afecta a todos, a todos, no nomás a uno, a todos. Ver yo a mi hermano sufrir, a mi cuñada sufrir, también nos mueve a nosotros. ¿Y ellos cómo están? Mal, 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 mal. Así siente cada desaparición como un desgaste que arrasa con todo. Emocional, físico y todo. Yo más que nada me dedico, me gusta más ir a campo, más que trabajar en lo que es oficina y todo eso. Yo me dedico más a campo. Me gusta el poder ayudar. Yo por ejemplo digo, busco a mi sobrino, pero no nada más a mi sobrino. Busco a los de todos, todos los que están desaparecidos. A la hora de que encontramos un cuerpo, se suelta un remolino cuando encontramos esos cuerpos. Entonces yo lo siento así que es una forma de liberar el alma de esas personas que están ahí. Y aparte, el poder regresar un poco de paz a las familias, el saber a dónde llorar, el saber que ya está ahí su familia. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en Guanajuato se desconoce el paradero de 2.619 personas. El mismo número de familias mantiene la esperanza. Si no los hayan vivos, al menos esperan una certeza. Independientemente de que encuentre o no encuentre a mi sobrino, yo voy a seguir en esto hasta que Dios me preste vida, porque para mí es una cosa muy satisfactoria. Si no lo hacemos nosotros, las autoridades no lo van a hacer. Vamos a seguir firmes y vamos a seguir luchando hasta el último momento de nuestra vida, señor gobernador, señor presidente de la República. Escúchenos. Correo al punto.